La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Judicial Duarte impuso tres meses de prisión preventiva contra tres personas y garantía económica a otro, acusados de invadir terrenos propiedad de Joaquín Reyes García. El juez determinó que por falta de presupuesto, tres de ellos le aplicó la prisión preventiva y el que nosotros representamos, que es Arinson Hill, hijo de este ciudadano que se encuentra aquí presente, le puso una garantía económica entendemos excesiva porque ellos son de escasos recursos económicos y le impuso 100 mil pesos en efectivo. El pasado martes, el tribunal impuso tres meses de prisión a otros 11 implicados en la invasión a propiedad privada. Todos cumplirán prisión preventiva en la fortaleza Duarte de esta ciudad de San Francisco de Macorís. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino. ¡Gracias! ¡Gracias!